Uno nace en peloto y se va en peloto, hay que ayudar. Ahí me toman del pelo porque hago las maletas en China. Todas esas reformas que quieren hacer es regalar y no siendo eficientes. ¿Qué opina de que el recargo nocturno empiece desde las 7 de la noche? Sí, yo opino que esto hay que pensar en la gente, pero esto no es solo el país, somos los empresarios también, tenemos que pagarle mejor a la gente, que es la familia. En mi empresa toda la gente de más de 3 años tiene vivienda propia, les damos mercados, ahorita les vamos a dar los libros para los niños. Uno nace en peloto y se va en peloto, hay que ayudar. Todos esos costos los paga el producto, es que eso no los paga el empresario. Entonces vamos a ser menos competitivos todos los días. Van a salir muy perjudicados los restaurantes, toda la gente el recargo nocturno, todo eso. Y eso va a haber más desempleo. Entonces la economía informal va a subir más, entonces más pobreza. Este gobierno ojalá le fuera bien, porque si a los pobres le va bien, uno le va mejor. Pero como vamos, vamos muy mal, porque la vida les ha subido mucho y los costos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y los políticos nunca han generado un empleo, no saben de eso. Entonces es pongan más, póngale más impuesto al que produce, póngale más. ¿Y eso quién lo paga? El consumidor. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cree que se perderán empleos? Claro, claro que... Porque si recarga por la noche, las horas extras, ¿quién se perjudica a los restaurantes? ¿Qué va a pasar con los restaurantes? Va a tener que subir los precios. No va a ir la gente. Si no va la gente, se tiene que quebrar. Todo eso es desempleo. Al contrario, lo que tenemos es que ser más eficientes. En Estados Unidos la gente trabaja 40 horas a la semana y si trabaja extras, el 50% es recargo. Entonces en mi almacén, por ejemplo, solo 40 horas y hay un segundo turno que no paga recargo. Entonces tienen de a dos y a tres puestos para poder comerse la hamburguesa. Tenemos que ser competitivos. ¿Por qué no copiamos a los buenos? Copiamos a los americanos. Tengamos carreteras. ¿Por qué no estamos pensando en la gente? ¿Cuánto se demora un empleado llegar al trabajo? Cuatro, cinco horas se gasta al día. Nadie habla de eso. ¿Por qué no los atienden más rápido de las EPS? ¿Por qué no pensamos en ellos, los costos? Los peajes, entonces que no cobre peajes, el gobierno tiene que pagar los peajes y los está pagando el que no tiene carro también. Hablemos con cualquier persona aquí y verá cómo está la situación. Todo le ha subido. ¿Qué le diría al presidente Petro y a la ministra de Trabajo? Pues ahí le acabo de decir todas esas cosas. Que miren, que vayan, que vengan aquí, que vean cómo se produce, que vean cómo se produce empleo. En Colombia pagamos muchos impuestos, eso los paga el producto, por eso no somos competitivos. Entonces hay más contrabando, más economía informal y nunca vamos a salir. ¿Cuánto es el per cápita en el país? Cinco, seis mil dólares. Nada. Entonces no hay plata para nada. Si realmente queremos pensar en la gente, no es regalándoles. Ni Dios decía, no les regalen el pescado, enséñale a pescar y ganarás el pan con el sudor de la frente. Entonces, ¿qué hacemos? Con esta inseguridad, ¿qué hacemos? ¿Está de acuerdo con que cada vez se reduzca más la jornada laboral? Pues más perezosos todos los días. Yo trabajo 365 días al año, 24 horas al día. Y que mi gran responsabilidad no es para yo vivir, pero para sostener más de 2.000 personas que dependen de mí en el mundo. Yo tengo que pensar en ellos. Entonces yo entre más trabajo, más suerte tengo. Entonces que seamos más perezosos. Lo que tenemos es que ser más competitivos, más eficientes. Los empresarios tenemos que invertir en maquinaria. Miren los asiáticos. Y miren medio en China. Ahí me toman del pelo porque hago las maletas en China. Que las hagan aquí entonces. ¿Quién las hace? No hay baterías primas, no hay mano de obra, no hay nada. Los colombianos trabajamos poco o mucho. Yo diría que trabajamos poquito. Que seamos eficientes, productivos. Miren los alemanes. La eficiencia de los alemanes trabajan 36 horas. Pero miren los Mercedes Benz son competitivos. Miren la industria alemana, miren la responsabilidad. ¿Le preocupa que con la reforma se presenten más huelgas y pueda haber discordias entre empresarios y sindicatos? Pues huelgas están presentando todos los días. No hay más pobreza. Todo cuesta más. Todas esas reformas que quieren hacer es regalar y no siendo eficientes. No hablamos de crear un país competitivo. No hablamos, miren las carreteras, la de los llanos. ¿Cuánto llevamos y no arreglamos el problema? Miren la guajira, no hay agua. El problema de pobreza. Arreglemos esos problemas. Eso es lo que tenemos que hacer. Empecemos por la gente si realmente estamos pensando en eso. Ayudemos la gente, miremos cómo hacemos. ¿Qué le diría a un joven que quiere empezar un emprendimiento? Que empiece como empezamos en la vida en pelotos. Empezamos a gatear, a comer, a hablar. Eso hay que empezar. La vida, mi Dios, nos enseñó eso. Uno nace en pelotos, tiene que aprender a caminar. Gatea, se para, se cae, llora y tiene que volverse a parar. Aquí si el negocio no funciona hay que mirar qué pasa. Sí, a ver el producto, a ver todo. La publicidad aquí es el gerente. A ver qué traigamos, pero esto anda lleno de gente, mire. ¿Cuál es la clave para ser exitoso? Mucha humildad. Si no hay humildad, no hay nada. Ahora, no puede gastar más de lo que tiene. La gente empieza a ganar algo y va a irse en deuda y empieza a gastar y a viajar y a botar la plata. Eso no es. Hay que invertirle al negocio. Hay que tratar bien la gente, hay que pagarle lo mejor posible. Todo eso es compartir. Y eso lo tenemos que hacer todos en el mundo. En el mundo, solo el 13% de la gente tenemos el 87% del capital del mundo. ¿Qué pasa? Sí, mírense las películas de la comida asiática en las calles, cómo la gente tiene que trabajar, cómo hay que hacerlo. Nosotros somos muy flojos. Un consejo para ahorrar dinero. Sí se puede ahorrar. Es que la gente gasta más de lo que tiene. Mire, aquí hay pantalones a 20 mil pesos. Un saco vale 50 mil pesos. Vaya a la plaza de mercado. ¿Cuánta gente va a la plaza de mercado a comprar las cosas? Es que la plática la hay que estirarla, pero la gente quiere comprar donde es más caro y eso no se puede. Lo mismo el empresario. El empresario que no compra bien, no puede vender bien y no es competitivo. Hay que ser competitivos en todo. Una frase que acompaña a Mario Hernández. Ponerle ganas a la vida, con berraquera. Agradecer que tienes salud, que estamos vivos. Es un país maravilloso. ¿Para dónde te vas? Tenemos dos mares, mire todo lo que tenemos, verduras todo el año. Pero trabajemos, tratemos bien la gente. No gastemos más de lo que tengamos, guardemos para la vejez. Ahora los políticos, ¿qué están haciendo para la vejez? La gente es para la vejez. Pues ahí abandonada. ¿Qué están haciendo por los jóvenes incapacitados? Nada. No es regalar plata, es miremos qué hacemos. Pensemos en la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!